El asturiano J.K. Álvarez, a sus tan solo 21 años, es posiblemente el director de cine más joven de España. El director J.K. Álvarez. Desde J.K. Álvarez, no le haremos cuenta de luna. Con todos vosotros, J.K. Álvarez. Dedicado al mundo audiovisual desde 2005, el asturiano J.K. Álvarez representa actualmente uno de los nombres más relevantes del panorama cinematográfico dentro y fuera de Asturias. Titulado en imagen y sonido, realizó un máster en cinematografía especializándose en las ramas de guión, dirección, producción, dirección de arte, caracterización y las especialidades técnicas de dirección de fotografía, sonido y montaje. Posee además un título de conferenciante por la Universidad de Oviedo y ha ejercido de profesor de guión y montaje. Desde hace años dirige su propia empresa, con la que ha producido hasta la fecha siete cortometrajes, catorce documentales, diversos trabajos publicitarios, un programa de televisión y una película, El Cuento de Duna. En 2012 fue elegido mejor director de Asturias, gracias a su trabajo en Los Fantasmas de Villavieja, recibiendo además varias nominaciones en festivales nacionales e internacionales. A continuación, os dejamos una pequeña muestra de su trabajo. A continuación, os dejamos una pequeña muestra, A continuación, os dejamos una pequeña muestra, La montaña central de Asturias te abre una puerta para disfrutar de la naturaleza en estado puro. El Anillo Ciclista, un viaje con más de 200 kilómetros, con recorridos sencillos y relajantes, pero también con duros y exigentes tramos para los más atrevidos. Montaña central, puerta de Asturias. Montaña central, puerta de Asturias, un viaje con más de 200 kilómetros, 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 con más de 200 kilómetros. Montaña central, un viaje con más de 200 kilómetros, con más de 200 kilómetros, con más de 200 kilómetros. La vida es un largo viaje, y los sueños son el motor que hace que todo funcione. Son capaces de dirigir nuestros pasos, aun cuando nuestro cuerpo está demasiado cansado para caminar. Montaña central, sí, eso es algo que la vida me ha enseñado. Los sueños conviven con nosotros cada instante de nuestras vidas. Y es precisamente eso lo que me ha llevado a emprender esta aventura. Un sueño. Montaña central, un viaje con más de 200 kilómetros, con más de 200 kilómetros, con más de 200 kilómetros.